Te dejaste con el alma en tristecidad Te llevaste en la quietud de mi existencia En mi pecho dejaste una herida Con el recuerdo inolvidable de tu ausencia Le di mi amor a la que tanto amaba Quedo mi ser en un penac profundo Esa mujer a quien tanto yo adoraba Yo ya no puedo ser feliz en este mundo Música Pero tu amor me ha de traer la calma Debe encontrar cosas de sin sabores Encontrar un consuelo para mi alma Para borrar muchos agravios y rencores Yo sé muy bien que nunca has de ser mía Que tu cariño para mi es indiferente Música Mas sin embargo yo te quiero todavía Porque No puedo separarte de mi mente Música 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 Música